A ver miniutos, quiero saber quién ha sido el desgarciado que ha tirado esta pelota, y me ha roto mi querida ventana. Si no, os juro que no vais a tener playstation por un saúlado año, así que será mejor que abran sus picos, porque el que calla, calla para siempre. Tío Roberto, ha sido mi primo, él fue el que tiró su baloncito a la ventana, a mí no me gusta jugar pelota, la pelota es de él. Pero como te atreves, estás castigado. A ver a ver, eso es una mentira cochina, ha sido él, y no lo he dicho, porque no quería acusarlo, porque creí que era mi pana. Y ahora que lo veo, parece que no es mi pana, y para aclarar, él rompió la ventana, y la pelota es suya. Qué mentiroso eres, eso es mentira, castígalo a él, se lo merece. Parece que el verdadero mentiroso no quiere salir, así que les castigaré a los dos sin play, y solo será un mes para ser justos. Pero que injusticia, no es justo, yo no fui. Se ha dicho así, y así será, que no se hable más. Bueno vale, lo entiendo, pero dame mi pelota por favor. Como supuestamente es mía, no la quiero más, la voy a romper. Por su culpa estoy castigado.